¿Y a quién esperabas? ¿A Lorena Herrera? Ay, 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 asústame, patrón. ¿Qué traes? Ya me enteré que últimamente te has desbalagado mucho. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡No te hagas, güey! Te las tengo contadas. La semana pasada te fuiste de parranda y te gastaste toda tu quincena. No le diste a tu mujer ni un quinto. Antier te fuiste al fútbol. Ahí te pusiste como un cochino anestesiado. Cuando llegaste a tu casa, cuando te acostaste en tu cama, olías a puro alcohol. ¿Qué? 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 Además, te conviene que yo me porto mal. Sí, cuando me muera me voy derechito al infierno. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pues resulta que yo soy el que le da a tu mujer. ¿Qué? Sí, cuando tú no le das. Además, pues soy el que se acuesta con tu mujer y soy el que soporta tu olor al alcohol cuando tú estás dormido. Así que te comportas, güey. ¿O qué, güey? ¿O qué? O me llevas contigo. Pues me aburro mucho con tu vieja, mi güey. Ah, ¿verdad? ¿Y lo hubiese que porque chupo? ¿Qué? ¿Te gustan los mariachis? No, pues me gustan todos. No, pues va. No, pues va. No, pues va. No, pues va.